Y también le dicen chupones, pero si lo buscas como marineras no vas a encontrarlo, se llaman cangrejos tigres, ese es el nombre de ellos. Hay muchas cosas que son variables, ustedes saben perfectamente eso con respecto a los animales. Acá tenemos unas ibis blancas y son muy lindas, son blancas y tienen el pico rojo grande. Pero si usted le pregunta a los locales de acá que no están muy familiarizados, ¿a ustedes el ibis blanco?